Día 2 del Cojín Rock, cobertura especial de Córdoba Vida. Ayer estuvo mi compañero Mati, hoy día diferente, día de tecno en el escenario electrónico. Quedate a disfrutarlo por Córdoba Vida. Estamos en el escenario electrónico, ya están tocando en este momento Manu Derret, Nouru y Tomás Baudelaire. Más temprano tocaron los Men of Clams, Alex Pot y Pedro D'Alessandro el local, todos moviéndose diferentes valentes del house, pero cada uno con su impronta, muy linda música, muy lindo día aquí en el Cojín Rock, cobertura especial de Córdoba. Marco el Faraone rompiendo todo con el tecno. Antes pasó Marco Bailey con un set muy poderoso realmente, pero los sonidos tecno los puso primero Melanie Rive con un set también muy fino, una selección muy fina. Vamos a disfrutar Marco Faraone, se viene Chris Living, la joya de la noche. Chris Living terminando de romper todo en el escenario electrónico del Cojín Rock, previo a él Marco Faraone con un set también agresivo de mucho tecno, cerrando un día de mucho tecno acá y de esta forma nosotros también cerramos, no vamos a escuchar lo último de Chris acá en el Cojín Rock. Esto fue el escenario electrónico en Santa María de Punilla, Cojín Rock por Córdoba. ¡Suscríbete al canal!